bienvenidos al día número 7 o vídeo número 7 nuestro reto de 30 días hoy la verdad es que les va a cambiar la vida con este vídeo porque les va a mostrar mis trucos preferidos y los que deberían saber para hacer ondas con plancha por lo general siempre hacemos ondas con tubo con el secador como que quedan también lindas y que el pelo luminoso pero la plancha siempre la ignoramos es como con la plancha es muy difícil no con la plancha pero es porque no sabemos qué hacer con ella y yo les voy a enseñar qué hacer con la plancha así que si quieren aprender a hacer ondas diferentes que el pelo les quede lindo con la plancha que de verdad es una herramienta maravillosa sigan viendo el vídeo y empecemos antes de empezar claramente tenemos que proteger el pelo entonces esto no lo pueden dejar pasar siempre que se vayan a hacer algo con calor protector de calor protector de calor sí o sí siempre entonces yo ya lo apliqué realmente ahorita tengo como unas ondas sueltas pero ahí ya van a ver el cambio cuando les muestre los tips con la plancha el primer truco lo primero que les quiero mostrar es el ángulo cuando ustedes entienden y aprenden a manejar la mano para hacer las ondas con plancha ustedes van a volverse unas expertas y no van a volver el tubo porque es que en serio la plancha les da muchas posibilidades para el pelo yo voy a utilizar esta plancha ustedes pueden utilizar cualquiera no tiene que ser esta y lo primero que les quiero enseñar es que la mano tiene que ir así cuando ustedes entienden esto les cambiará vida porque yo antes intentaba hacer ondas con plancha y me quedaban chuecas o me quedaban partidas como que el pelo se partía entonces la idea es que el dedo el gordo esté arriba no sé si entienden cómo la posición de la mano esta es la posición con la que deberían agarrarla y este es el movimiento que vamos a hacer hacia abajo eso es todo lo que tienen que hacer entonces vamos a ensayar como en su plancha preparados todos vamos a coger un mechón como éste cogen la plancha como les dije cogen el mechón de pelo y la idea es que empiecen con el de arriba y terminen con el dedo abajo y van se quedan ahí un momento y eso es todo lo que tienen que hacer vamos a hacerlo de nuevo en el mechón de más arriba de pronto que esté un poquito más griso entonces tienen el de arriba y van bajando así la idea es que no aprieten mucho sino que pueden hacerlo suelto para que no se les vaya a justizar el pelo y miren cómo queda realmente no tienen que hacer nada más sencillamente de arriba abajo y van bajando bajando intenten no quedarse tampoco mucho tiempo en la punta miren que en la punta yo no la deje tan crespa y eso les va a dejar el pelo demasiado lindo voy a hacer el otro lado para que ustedes entiendan de pronto cómo sería con el lado opuesto ustedes dirían como ok lo hago con la misma mano y hago lo mismo no si lo hacen con la misma mano las ondas quedan hacia adentro y la idea es que queden hacia afuera entonces lo que tienen que hacer es coger la otra mano yo sé que van a decir como imposible hacerlo con la otra mano porque la otra mano no funciona para el lado opuesto las entiendo porque me pasó al principio pero sencillamente es hacer esto o sea no tiene que escribir colorear que es súper fácil dedo arriba aplanamos dedo abajo y bajamos y listo la idea es que practiquen el movimiento y practiquen con la otra mano porque yo sé que no es tan fácil y si pueden también usar un guante va a servirles un montón para no quemarse porque en el cambio y en la cosa se pueden llegar a quemar entonces ya saben que dedo arriba dedo abajo si este es otro truco lo vi en tiktok y me pareció maravilloso porque es para ese tipo de onda que no es tan marcada sino un poquito más suelta y es sencillamente hacer como un truquillo con la plancha que me pareció muy cool entonces lo que hacen es poner la plancha encima la parte de abajo la ponen encima del mechón le dan la vuelta y meten el mechón por el centro y cierran y bajan digamos que este look es como más para un blowout que es como un tipo de cepillado y he visto que se hacen todas estas ondas así después las peinan y el pelo queda como súper voluminoso entonces para ese tipo de onda como más como de mamá si saben como que se ponen los rulos y les quedan las ondas así es este truco el tercer tip involucra una trenza y la verdad es que este tipo de onda es un poquito más messy no es como la onda de princesa si no es como una onda como rockera me gusta llamarle así entonces lo que hacen es coger un pedazo de pelo hacen una trencita de 3 normal no se estresan con que les quede perfecta sino que hacen una trenza normal de 3 así y cuando tenga la trenza lista la vamos a abrir sólo un poquito hasta para hacer esto abro las trenzas pero es mi obsesión y me gusta porque el resultado es distinto así la dejamos normal como que queda más messy y ustedes saben que yo y el desorden en el pelo somos uno y luego cojo la plancha y lo que hago es pasar de arriba a abajo no así si no te toques unas cuatro veces entonces empiezo desde abajo y la idea es que hagan esto como unos pasitos entre gajo y gajo y la verdad no se tiene que demorar 3 horas haciendo esto pero yo espero que les estoy mostrando pero yo lo haría así cuando terminen de hacer el taque 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 Soltamos la trencita, la sueltan suave para que quede mejor y esperan a que se enfríe un poquito. Si pueden ver, es como un estilo de sirena. No sé si alcanzan a ver esta onda tan hermosa, pueden ver aquí. Y por eso es la importancia de abrirlo. Si lo abren, le da la forma como más gruesita. Este es el tercer truco y la verdad es que me parece que se ven hermosas. Cuarto tip. Este también es sirenudo, messy, como nos gusta. Y va muy de la mano al primer truco, que era como haciendo el movimiento así. Pero este es sin bajar completamente, sino como curvitas. Vamos a hacer curvitas. Entonces voy a coger este mechón de arriba. Y lo que voy a hacer es que desde arriba voy a empezar un poquito. Una curva, paro. Ahora hacia arriba, otra curva. Ahora paro, hacia abajo, otra curva. Y ahora hacia arriba. Otra curva. Y en la parte final no lo dejamos tanto tiempo, sino que hacemos como solo una pasada. Me parece que queda cool. Y es otro método muy fácil. Y para nuestro último truco de ondas con plancha, vamos a utilizar un palito. Yo voy a utilizar una brocha porque no encontré más. Y voy a buscar una parte del pelo donde no tenga onda. Creo que va a ser por aquí abajito para mostrarles cómo queda. Lo que voy a hacer es que voy a enrollar mi pelo en este palito. Entonces lo cojo desde arriba y hago así. Puede ser un lápiz, puede ser un palito chino. Algo como que ustedes se sientan confiadas en que no se les va a quemar la cabeza. Que es delgadito. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la trenza, pero acá. Entonces. Siento que se ve peligroso, como que me voy a incendiar el pelo, pero prometo que el resultado es muy chévere y queda mucho más ondulado. Esta creo que es la onda con más forma, es decir, más marcada, más bien. Esta es la onda más marcada que les voy a enseñar en el día de hoy. Me parece que queda muy chévere. Realmente no sé si hacer esto en todo el pelo sea lo mejor para nuestro tiempo porque nos demoraríamos un montón. Pero si de pronto queremos hacer algo en una cola de caballo o algo específico, este truco me parece maravilloso. Entonces hacen esto, de toques, arriba y abajo. Y queda algo así. Y la verdad es que me parece una forma muy chévere de hacer ondas y solo necesitan palito. Y listo, así se ve el pelo después de hacer este video. Tengo como 50 tipos de ondas diferentes, pero me parece que se ve cool. Y bueno, espero que les haya servido alguno de esos trucos, que hayan dicho como mmm, esa no me la sabía. Que lo prueben, que me cuenten qué tal les pareciera. A mí la verdad es que me parece que con la plancha de las ondas quedan mucho más naturales que con el tubo. Aunque si uno lo hace con el tubo de una cierta forma, también quedan bien. El punto es que si no tienen tubo y tienen una plancha guardada hace 5 años, pueden hacer ondas con ellas. Eso es lo que les quería decir. Les voy a dejar por acá mi Instagram, mi TikTok, mi lo que sea. Y nos vemos mañana con otro video. Chao. Cuéntame cuál es tu favorita.